Bueno, Gunon, ante las asambleas de las cajas vascas que van a tener lugar este próximo jueves, desde Euskal Herria Bildu queremos en el día de hoy denunciar la inminente privatización en las que tanto el PP como el PNV y el Partido Socialista quieren abocar a Cuchabán. Desde Euskal Herria Bildu también queremos destacar que la realidad del sistema financiero vasco es realmente alarmante y lo es en buena medida por la ley de cajas vasca negociada entre la derecha vasca y española, la derecha de Urcullu y del señor Rajoy y secundada por el Partido Socialista de Euskadi. Tanto el PNV como el PP se pusieron de acuerdo para garantizarse el reparto de poder en Cuchabán y para negar la pluralidad de la sociedad vasca en sus órganos de control y así evitar la entrada de cargos públicos soberanistas y izquierdas en los mismos para avanzar más rápido hacia la privatización. Asimismo, la ley de cajas que estos tres partidos aprobaron discrimina a los ayuntamientos, restándole representatividad en la composición de las asambleas y limitando la representación de las instituciones públicas en la asamblea del 50 al 40%. Queremos denunciar que la inminente privatización que comienza a apuntarse en estos últimos días fue una de las razones por las que Aralar no apoyó la fusión y contraviene lo pactado con Bildu en el contrato de integración. Los obstáculos que se pusieron a la privatización no han sido suficientes ante el conchabeo del PP y del PNV y los deseos de privatizar de capitalistas y especuladores. Según el mismo, es decisión de las asambleas de las tres cajas la entrada de capital privado. Sin embargo, la regulación del Banco de España, las intenciones del ministro Luis de Guindos, la ley de cajas vasca, los estatutos que se someterán el jueves a votación y la apuesta de estos tres partidos empujan la balanza a favor de la privatización de las cajas. Es más, un reciente memorándum de la Unión Europea sobre las ayudas financieras exige al Gobierno español que para noviembre decreten la separación entre las cajas y los bancos, por lo cual podemos concluir que para esa fecha se puede producir la privatización de Cuchabán. Es en esa dirección donde se entiende la conversión de las cajas en fundaciones. Por lo tanto, debemos denunciar lo que el PP y el PNV quieren llevar a cabo, convertir las cajas de ahorro en bancos privados sin dejar rastro de obras sociales ni de capital público. La conversión de las cajas vascas en fundaciones hará desaparecer la obra social y abrirá la puerta a la privatización. Por eso, el PP y el PNV han pactado lograr todo el poder en el Consejo de Administración, porque su modelo y su apuesta es dejar en manos privadas el futuro de Cuchabán y el PSE les ha apoyado servilmente. No podemos permitir que privaticen Cuchabán. Necesitamos y reivindicamos una banca pública al servicio de la ciudadanía y de la planificación social y económica. Necesitamos un sistema financiero público, social, transparente y democrático que se adecue al tamaño y al tejido empresarial y social de nuestro país. Un sistema financiero público que ayude a cambiar el sistema, no uno que compita con la banca privada en una carrera de barbaridades y especulación sin límite, en busca de beneficios a toda costa. Defenderemos, por lo tanto, un sistema financiero público y social que sirva para ayudar a superar la crisis del sistema. Bildu reivindica, en definitiva, una entidad pública que defina su función social para ser una banca de inversión que facilite la inversión productiva en base a criterios ecológicos y sociales. Que no apueste por la especulación financiera y que rechace la inversión militar y los megaproyectos. Necesitamos una caja que cumpla con unas funciones sociales concretas. Que conceda los préstamos e inversión adecuados a las prioridades de una economía que fomente la generación de empleo de calidad y la lucha contra el cambio climático. Que apoye la soberanía alimentaria. Que priorice, en definitiva, la justicia social y se rija por principios de democracia participativa y transparencia.